¿Qué significa y qué implica para iniciar motivando a otras personas que te estén viendo a dar inicio a esta carrera diplomática? Porque lo vemos muy joven. Pues miren, les cuento. Yo hago parte de la carrera diplomática y consular. Este es un régimen especial jerarquizado del Ministerio de Relaciones Exteriores que compone el Servicio Exterior de la República. ¿Qué quiere decir eso en español? Somos quienes representamos al país en el exterior, en las diferentes embajadas, en los consulados y en las misiones permanentes, pero aparte quienes desarrollamos e implementamos la política exterior del país y la diplomacia tanto en planta interna en Bogotá como en el exterior. O sea, que David, ¿cuántos países conoce? No, yo estoy en el primer escalafón porque, como les comento, es una carrera jerarquizada. El primer escalafón es tercer secretario, por eso soy de los más jóvenes. Pero es una carrera que a través de los años uno va ascendiendo hasta llegar al cargo de embajador. Y por supuesto es una carrera basada en el mérito. Nosotros entramos por mérito. Entonces empieza tercer secretario, segundo secretario, primer secretario. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el escalafón? Sigue consejero, ministro consejero, ministro plenipotenciario y embajador. Es una carrera de largo aliento, pero a lo largo de este tiempo uno va representando al país en el exterior y desarrollando la política exterior y la diplomacia. David, hablemos de esa carrera diplomática porque en este momento hay una convocatoria al concurso de ingreso para carrera diplomática. Pues así como tú, que eres un gran ejemplo también y que seguramente vas a cursar toda esa carrera completa, ¿cómo pueden hacerte el evidente que hoy te estén viendo y que también quieran participar? Pues mira, esta es una excelente noticia porque la Cancillería lanzó la convocatoria al concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular para el año 2026 y esto bajo el lema de diversidad en la diplomacia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la Cancillería estamos buscando hasta 40 profesionales de todas las regiones del país, de todas las áreas del conocimiento, de todas las edades que estén interesados en volverse diplomáticos, en representar al país en el exterior. Ahora bien, quienes estén interesados en ser diplomáticos y cumplan ciertos requisitos podrán inscribirse en el mes de diciembre para presentar las pruebas escritas y entrar al curso de capacitación diplomática y consular en el 2025. David, para ser diplomático ¿se tiene que cumplir con alguna carrera en especial? ¿Tiene que ser, no sé, abogado, internacionalista o qué es el paso a seguir? ¿Cuál es el requisito? Me alegra mucho que hagas esta pregunta porque esta es precisamente una de las señales que queremos darle a Medellín, al departamento y en general a todo el país. No se requiere ninguna carrera en particular para ser diplomático. Queremos físicos, queremos ingenieros, queremos periodistas, queremos personas de todas las carreras. Ahora bien, si hay unos requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, el primero, debes ser colombiano de nacimiento y no tener doble nacionalidad. El segundo, debes tener un diploma de grado, un acta de grado de una institución de educación superior acreditada por el Ministerio de Educación. Tercero, se debe acreditar el dominio de una lengua de uso diplomático en un nivel mínimo de B1 y ya, cuando uno vaya a tomar posesión del cargo, acreditar el B2. Y cuarto, no se puede estar inhabilitado del ejercicio profesional. No, yo no puedo. Por doble nacionalidad. ¿Hay un mínimo de edad? Para nada. Yo entré muy joven, yo soy de los chiquitos en la carrera diplomática, pero realmente tenemos gente que está como yo, tercer secretario de todas las edades. Sí, pero le hablo hacia arriba. Sí, claro. Y usted es un máximo de edad. No hay un máximo de edad, para nada. Este año tenemos una compañera que entró teniendo 48 años, ella es doctora en física y miren cómo es este tema. Entonces, tenemos una física que va a ser diplomática de carrera, va a representar al país. Entonces, no hay límite de edad, no hay límite de profesión y queremos gente de todas las regiones del país. David, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, entonces, en el mes de diciembre vamos a abrir las inscripciones. En ese momento estamos en el periodo de difusión, de convocatoria. Entonces, yo vengo desde Bogotá como coordinador de sede para Medellín. Yo voy a estar haciendo charlas en medios, en universidades, para compartirles esta información a los interesados. Quien esté interesado y cumpla los requisitos, podrá inscribirse en el mes de diciembre. Después entrará en una etapa de revisión de documentos para presentar pruebas escritas el 15 de febrero del 2025. Las personas seleccionadas, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué hacen? ¿Tendrían que tener disponibilidad para ocuparse en una diferente ciudad o en otro país? Claro que sí. Mira, esto es muy importante. El tema de la carrera diplomática, el tema de la diplomacia es una vocación de vida. Nosotros queremos encontrar candidatos que quieran servir al país, que quieran servir a los connacionales en el exterior, porque también trabajamos en consulados, y que tengan vocación de servicio. Entonces, quien es diplomático se traslada a Bogotá, hace el curso en la academia diplomática, se gradúa y ya entra de por vida a la carrera. Todo este proceso es gratuito, claro, pero nosotros queremos gente que se entregue al servicio exterior, que se entregue a servir al país y a los connacionales. Y lo que, como funciona la carrera, es que uno trabaja cuatro años en planta interna en Bogotá y alterna cuatro años al exterior a trabajar en nuestras embajadas, consulados y misiones permanentes. Bueno, pues David Greifstein Palacios, tercer secretario de Relaciones Exteriores. Buenas noticias para tantos jóvenes y ya lo ven, para cualquier edad también pueden participar. Gracias por venir a Consejo de Redacción. Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Gracias.